Hola queridísimos amigos. El camino hacia la libertad no es instantáneo sino gradual, no es espectacular sino discreto, no es público sino secreto, pero se hace camino al andar paso a paso, verso a verso, como dijo Antonio Machado. Se han dado pasos importantes pero hay que dar muchos pasos más para llegar a la meta. Artículo de opinión. Transición a la grandeza. Grandeza es la elevación del espíritu. La grandeza es el deseo de ayudar. Estados Unidos regulará las criptomonedas. ¿Sería el final de los criptoactivos? Biden prepara una orden ejecutiva al respecto. El lavado de dinero criptográfico aumentó un 30%. Esto es paralelo a la moneda digital de Banco Central. 10.000 luces reciben el año del tigre en Washington. Las sanciones contra Afganistán producen hambruna. Científicos logran generar electricidad a partir del vacío. Conocimiento infinito del universo en los registros akáshicos. Comenzamos. El mundo está listo para una transición a la grandeza. Esta frase fue un lema electoral perfecto utilizado con distintas intenciones políticas. Pero ya sabemos que a los malos roban frases y símbolos a los obreros de la luz. Y por lo tanto me quedo con el significado original y no manipulado. Grandeza es la elevación del espíritu y la excelencia moral. Si no te caes nunca conocerás la grandeza que alberga tu corazón. Se sabe ahora que los uniformados obligaron en su día a puerta cerrada a todos los líderes del mundo a firmar el acuerdo de Gesara. También se sabe ahora que habría una transición mundial de 120 días para convocar unas elecciones especiales para una administración reducida al 10% de lo que es actualmente. No se debe confundir la notoriedad con la grandeza. Muchos de los que hoy ostentan un título no saltaron a la fama ni obtuvieron su fortuna por méritos propios. Por otra parte he conocido a personas de grandeza indiscutible que eran muy poco conocidas. La grandeza es una cualidad del espíritu. No tiene nada que ver con la posición social que uno ocupe entre los mortales. Nadie y menos aún un simple ser humano confiere grandeza a otro pues ésta es un logro no un premio. La grandeza corona a un conserje con la misma facilidad que a una persona de destacada posición social. Firmado Sherman Fein Silver. Protestas. Las huelgas de camioneros en todo el mundo parecen estar destinadas a dejar los estantes vacíos en las tiendas de comestibles. De 50.000 a 150.000 camioneros canadienses y estadounidenses viajaban en un convoy de 93 millas de largo a través de Canadá para reunirse con casi un millón y medio de seguidores el lunes 31 de enero a las 10 y media de la mañana en el edificio del parlamento en Ottawa. Miles de personas realizaron una ruidosa pero pacífica protesta en la capital de Canadá, Ottawa, el sábado contra los mandatos del primer ministro Justín Trudeau frente al parlamento en la calle y en el césped cubierto de nieve. El primer ministro canadiense Justín Trudeau y su familia fueron trasladados el sábado a un lugar no revelado en la capital de la nación debido a preocupaciones de seguridad cuando miles de manifestantes se reunieron frente al parlamento de Ottawa. Los camioneros planearon quedarse hasta que se tomaran medidas, una sentada que seguramente causaría la interrupción de la cadena de suministro de alimentos. Hubo 20.000 camioneros australianos además de camioneros de Italia, Brasil y otras naciones europeas que se unieron al movimiento. Regularán las criptomonedas. El lavado de dinero criptográfico aumentó un 30% en 2021. El lavado de dinero con criptomonedas aumentó un 30% el año pasado en comparación con 2020, con al menos 8.600 millones de dólares en tokens digitales perdidos en varios esquemas ilícitos, según un nuevo informe de la firma de criptoanálisis Chain Analysis. El lavado de dinero es un proceso en el que se disfraza el origen de los fondos robados, transfiriéndolos a un negocio legítimo. La administración Biden está a punto de emitir una orden ejecutiva que regulará el Bitcoin y las criptomonedas en algún momento de febrero de 2022. Esta sería una noticia criptográfica importante y podría tener un efecto significativo en los precios del Bitcoin. ¿Será la regulación del Bitcoin el final de las criptomonedas? En preparación, varias agencias federales están evaluando los riesgos y oportunidades que plantean las monedas digitales y altos funcionarios de la administración han celebrado una serie de reuniones al respecto. La orden ejecutiva en desarrollo abordará los desafíos económicos en regulatorios y de seguridad nacional que plantean las criptomonedas. También emitirá una llamada de varias agencias federales para que se presenten informes en la segunda mitad de 2022. La noticia sobre la orden ejecutiva surgió un día después de que la Junta de la Reserva Federal publicara un documento de debate que explora los pros y los contras de crear una moneda digital de Banco Central que busca comentarios públicos hasta el 20 de mayo de 2022. Al parecer, la Casa Blanca está buscando tomar la iniciativa, asumiendo un papel central en el establecimiento de la política sobre las criptomonedas. Noticias del reseteo Primera. 10.000 luces LED reciben el Año del Tigre en Washington. 100 faroles brillan en la noche de Washington para celebrar el Año del Tigre. Un animal poderoso e impredecible. Los visitantes pueden pasear en terrelucientes, criaturas y flores fabricadas por artesanos chinos con 10.000 luces LED de colores. La instalación estará en el centro John F. Kennedy hasta el 6 de febrero. Segundo. Charlie Ward. Según Charlie Ward, la Casa Blanca habría sido utilizada para tribunales militares. Tercero. Los expertos dicen que el suministro de agua es vulnerable a los ataques informáticos. Cuarto. Gran interrupción del correo electrónico el joves 27 de enero en el Departamento de Estado. Muchos diplomáticos bloquearon sus correos electrónicos y recibieron notificaciones de contraseñas incorrectas. Quinto. En una llamada telefónica ahora eliminada en CNN, Biden parecía estar tratando de iniciar una guerra sin la aprobación de Ucrania. Zelensky no estuvo de acuerdo y le dijo que bajara el tono de la retórica del fin del mundo. Sexto. Se suponía que los precios de la gasolina finalmente caerían este mes, pero siguen subiendo. Séptimo. Feroz tormenta invernal. En el noreste de Estados Unidos fue azotado el sábado por una feroz tormenta invernal que arrojó más de 60 centímetros de nieve en algunas zonas, mientras traía fuertes vientos, lo que provocó miles de cancelaciones de vuelos y llevó a los gobernadores de Rhode Island y otros estados para restringir el acceso a las carreteras. Octavo. Terremoto en Suiza. El epicentro está a unos 20 kilómetros de Bad Sakingen, Alemania, zona de la selva negra. Noveno. A partir del 1 de febrero Rusia toma el control de las Naciones Unidas. Décimo. Demasiado tarde para contener la inflación. El intento de la Reserva Federal de contener una inflación sin precedentes impulsada por su propia política de impresión de dinero ha llegado al menos con seis meses de retraso, dijo el director de principales inversores de Navigator, Kyle Shostak. Un décimo. Aumenta el precio del carbón. El precio mundial del carbón aumentó más de un tercio en enero, acercándose a los máximos históricos alcanzados en octubre de 2021, debido a la escasez de suministro y a las tensiones entre Rusia y Ucrania. El índice de referencia del carbón de Newcastle subió a 262 dólares la tonelada. Dúo décimo. La reserva de gas en Europa cae por debajo del 40%. El nivel de reserva de gas en las instalaciones de almacenamiento subterráneo de la Unión Europea ha caído por debajo del 40%. Décimo. Tercero. Turquía no tiene problemas con el suministro de gas. Turquía no tiene problemas con el suministro a pesar de las recientes interrupciones en las importaciones de gas de Irán y de solicitar ayuda de Azerbaiyán para abordar el problema. Décimo. Cuarto. Multimillonario predice el ascenso de China. China está ganando la competencia económica contra Estados Unidos según Ray Delio, fundador de la firma de fondos de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates. Décimo. Quinto. Corea del Norte realiza el séptimo lanzamiento sospechoso de un misil en el mes más activo. Corea del Norte lanzó el domingo al menos un presunto misil balístico al mar frente a su costa este, en lo que sería la séptima prueba del país este mes. Décimo. Sexto. Las sanciones contra Afganistán producen hambruna. Según la UNICEF, un millón de niños afganos corren el riesgo de sufrir una desnutrición aguda si no se toman las medidas inmediatas para asegurar la ayuda humanitaria. La ONU estima que 9 millones de afganos están actualmente en riesgo de enfrentar una hambruna. Décimo séptimo. Crisis prevista por Martin Armstrong. Se está gestando una gran crisis que parece ser la razón por la cual se ha proyectado un ciclo de pánico en 2022 y 2024 en política, lo que no ha sucedido desde la Gran Depresión. Décimoctavo. Según Benjamin Fulford, se ha metido una orden de arresto mundial contra David Rockefeller Jr. La derrota de los niveles más altos está provocando cambios históricos en todo el mundo. Esto incluiría la desaparición de la ONU, el renacimiento de los seres humanos y el comienzo de una nueva era para el planeta Tierra. Control mundial. Pocos controlan el mundo por Peter B. Mayer. ¿Quién controla realmente el mundo? Los analistas de sistemas dicen que es un esfuerzo único para desenredar el control en la economía mundial. ¿Y para averiguar quiénes son realmente? ¿Los Illuminati? ¿Los jesuitas? ¿Los masones? ¿El grupo Bilderberg? ¿O son todas estas pistas falsas para distraer sus miradas indiscretas de la élite mundial real? ¿O son el grupo de los 300? La respuesta, como la mayoría de los temas que vale la pena explorar, no es tan simple. No tenga dudas que hay poderes mundiales secretos cuyo único objetivo es mantener y hacer crecer ese poder. Pero realmente puede que no sea tan secreto como crees. Mi opinión es que el mundo lo controla Dios, aunque parece jugar de hecho con renglones torcidos. Cada decisión geopolítica importante en las últimas cinco décadas se ha llevado a cabo a través de una de estas cuatro organizaciones. El grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Solo 1.318 empresas transnacionales forman el núcleo de la economía. Los hechos no dejan de existir porque se ignoren, dijo Aldous Huxley. Y Henry Ford bromeó una vez. Está bastante bien que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario. Porque si lo entendiera, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Tecnología. ¿Por qué el F-35 es un avión tan rudo? El F-35 puede volar a velocidad de hasta Mach 1,6 y puede llevar una carga útil interna de cuatro armas sin comprometer su sigilo. Pero no es la potencia de fuego del F-35 lo que realmente marca la diferencia. Es la potencia informática. Es por eso que los F-35 se conocen como mariscales de campo en el cielo o una computadora que vuela. Misterioso enjambre de drones acosó a los destructores de la Armada durante semanas. Vehículos aéreos no tripulados y no identificados fueron vistos acechando a embarcaciones de la Marina durante varias noches frente a la costa sur de California. Los informes iniciales indicaron que la Marina tuvo problema para identificar a las aeronaves o a sus operadores. Y el jefe de operaciones navales, el almirante Michael Gilday, admitió más tarde que nunca se identificó a los vehículos no tripulados. Una mujer admite haber falsificado los resultados de la prueba de resistencia del acero utilizado para fabricar submarinos de la Armada. Una metalúrgica de Washington se declaró culpable de fraude después de 30 años de falsificar los resultados de las pruebas de resistencia del acero utilizado para fabricar los cascos de los submarinos de la Armada. Los fiscales dijeron que Elaine Marie Thomas, de 67 años, quien anteriormente ocupó el puesto de director de metalurgia en una fundición de Tacoma, que suministró a piezas de fundición de acero a contratistas de la Marina, falsificó los resultados de las pruebas de al menos 240 producciones de acero desde 1985 hasta 2017, poniendo en peligro la vida de los tripulantes de los submarinos. Armas. Los perros robot están siendo equipados con fusiles de asalto para uso militar. Ghost Robotics, fabricante de robots de cuatro patas para el ejército, se ha asociado con Swet International para construir un perro mecánico que es capaz de llevar un fusil a control remoto en la espalda. El perro robot llamado Rifle, no tripulado de propósito especial, tiene un fusil Creedmoor de 6,5 milímetros adjunto a su espalda. China despliega robots asesinos en su disputada frontera con la India. China está desplegando robots asesinos armados con ametralladores en su disputada frontera con la India. La disputa fronteriza entre China y la India sobre partes de la región del Himalaya se volvió mortal en mayo de 2020 cuando las tropas chinas e indias se involucraron en un brutal combate cuerpo a cuerpo utilizando armas como garrotes con clavos. Las reyertas dejaron muchas víctimas en ambos bandos. Se cree que China oculta misiles balísticos en contenedores de transporte a bordo de buques de carga para que Pekín pueda lanzar un ataque sorpresa en cualquier parte del mundo. Para los estrategas militares que se preguntan cómo las fuerzas armadas chinas podrían tomar ventaja inmediata sobre cualquier oponente, un nuevo informe sugiere una posible respuesta. Misiles balísticos ocultos a bordo de buques de carga. Disfrazados como contenedores de envío normales podrían introducirse a escondidas a bordo de un barco para mezclarse perfectamente con los cientos de contenedores o personas a bordo. Informó de US Sun citando un vídeo publicado en el sitio y agregó que podría ser la tapadera perfecta. Los expertos advierten que el hecho de que la ONU no prohíba los robots de sacrificio podría significar el fin de la humanidad. Expertos en estrategia militar e inteligencia artificial dan la voz de alarma después de que una reunión de la ONU no llegara a un acuerdo sobre la prohibición del uso de los llamados bots de matanza en una reunión reciente de Ginebra. Slaughter Bots es el nombre que se le ha dado a las armas que pueden seleccionar y aplicar fuerza a los objetivos sin necesidad de intervención humana. Estas armas toman sus decisiones utilizando una serie de algoritmos en software de inteligencia artificial capaces de cazar y atacar objetivos sin ninguna intervención de los controladores. Y su tecnología está creciendo tan rápido que muchos temen que las sociedades y los gobiernos no se haya tomado el tiempo para considerar completamente los peligros. Noticias insólitas. Una universidad encuentra la novela de 1984 ofensiva y perturbadora. Se advierte a los estudiantes del material explícito que les espera en una novela que irónicamente describe los peligros de la censura. La universidad de North Hampton ha emitido una dura advertencia sobre el material potencialmente ofensivo y perturbador contenido en la famosa distopía de George Orwell 1984. Un joven británico gana 200 dólares al día sin hacer nada. Según comentó el chico cobra unos 27 dólares en la hora por realizar el trabajo más fácil del mundo el cual no requiere ninguna habilidad aparte de la paciencia. La frase el tiempo es oro es una de las más populares entre empresarios y empleados. Sin embargo para pocos de ellos tiene tanto sentido como para el británico Freddy Bechtick que ha hecho del oficio de hacer fila para personas ricas un trabajo por el que cobra unos 27 dólares por hora. Conocimiento infinito del universo en los registros akashicos. Cliff Hike dijo que los datos de su web bot mostraban en algún momento en el futuro que las personas que experimentaban con la tecnología informática cuántica se toparían con una biblioteca del universo una vez que fueran capaces de decodificar la información que se encontraba en el sistema cuántico que existe en todo el universo. ¿Existe un campo de información incrustado en el tejido del universo que contiene toda la memoria de todo? ¿Y si es así cómo accedemos a él? ¿Estamos todos conectados dentro de una conciencia colectiva? Científicos logran generar electricidad a partir del vacío al recrear la fuerza cósmica de estrellas de neutrones. Podría ayudar al desarrollo de futuros equipos electrónicos basados en materiales cuánticos bidimensionales. Un grupo de investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido ha logrado generar electricidad a partir del vacío para recrear la fuerza cósmica de las estrellas de neutrones en el grafeno. Se supone que un vacío es un espacio sin materia ni partículas. Sin embargo, el ganador del premio Nobel Julian Schwinger predijo hace 70 años que los campos eléctricos o magnéticos intensos pueden romperlo y crear espontáneamente partículas elementales. Asimismo, este llamado efecto Schwinger es un proceso elusivo que normalmente ocurre solo en eventos cósmicos. Para llevarlo a cabo se requieren campos de fuerza cósmica como los que se generan alrededor de los magnetares, un tipo raro de estrellas de neutrones, o los que se crean transitoriamente durante colisiones de alta energía de núcleos cargados. Perro poeta Si quieres encontrar a Dios, primero encuentra el amor. Es el río que corre de la fuente de las fuentes. Si retrocedes unos pasos, puedes ver de dónde procede lo bueno y lo malo en la humanidad. Son dos ríos muy diferentes y hay muchos afluentes. En cierto punto te das cuenta de que el mal es la vida operando sin entendimiento. Es el lugar donde terminan los apetitos y los deseos. Es el reino carnal. Más allá de lo que llamamos bien y mal, hay un lugar de luz infinita, de muchas densidades y colores. Somos luz en este mismo momento, en una densidad particular, en colores particulares. Somos la luz del sol congelada. Muchísimas gracias, que le dices a los amigos.